Sin los gritos ni el correr de los niños y niñas de un lado a otro es como lució la escuela primaria Aurelia Calderón, ubicada en la colonia Salvárcar. Y es que los restos de la barda derribada por los fuertes vientos del domingo pasado permanecían sobre la banqueta y dentro del plantel, cuyos directivos optaron por suspender las clases. Pues ya vine, observé y todo, y por propia seguridad de los niños ya notificé a mi inspectora de la suspensión de clases. Primero, por cuestión de seguridad de que la barda posiblemente haya quedado lastimada. Y segundo, por cuestión de seguridad de que no se va a salir algún niño o vaya a entrar alguien que no deba entrar. Entonces, pues la seguridad de los niños es primero. 289 estudiantes se quedaron sin clases al menos durante el inicio de esta semana, ya que en tanto la barda no sea levantada nuevamente, estarían contemplando regresar a las clases a distancia, según informó su director, el profesor Ricardo Wong, quien considera que esta situación podría impactar al trabajo realizado durante el ciclo escolar, sobre todo en el tema de la socialización de estudiantes tras la pandemia. Si hay algunas empresas que tengan por ahí tela ciclónica, que fueran tan amables de donarla para resguardar un poco aquí la escuela. Por lo pronto, ¿verdad? Por lo pronto, en lo que se resuelve mediante hinchife, que eso es lo que se va a hacer. En un primer reporte dado a conocer por las autoridades educativas, se informó que adicional a la primaria Aurelia Calderón, otros dos planteles registraron la misma afectación, se trata de las escuelas Juan Álvarez en la colonia Toribio Ortega y la primaria Revolución, además del Colegio Inglés de Durango y la primaria Porfirio Parra, que también suspendieron clases, pero por falta de energía eléctrica, así como las secundarias 3012, 8360 y 8392, que presentaron caída de árboles y daños en mallas sombra. Ya lo estoy viendo yo con el hinchife, ahorita en la mañana precisamente estuve platicando con Mariana Valles aquí en Ciudad Juárez y estamos haciendo una evaluación de los daños para ver qué es lo que tenemos que hacer para ir ayudándoles al levantamiento de las bardas, en el caso específico de las bardas, si hay necesidad de apoyar a la gente con la mallas sombra caída, pues también. Y obviamente ahí protección civil nos ayuda mucho. Destacó que si para esta semana se tuvieran pronósticos de vientos similares a los registrados del pasado domingo, se contemplaría la suspensión de clases, sin embargo, se daría a conocer oportunamente sobre las medidas a tomar. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, NMAS.